En La Ferrere se ubica la Casa de Loana y Diana. Este es un lugar, un espacio de encuentro para el colectivo trans. Las coordinadoras del lugar denuncian que fueron estafadas y piden ayuda. Estamos en la Casa de Loana y Diana. La Casa de Loana y Diana es un centro de día para la comunidad travesti trans, acá en nuestro municipio de La Matanza. Hoy en La Ferrere, en su momento estuvimos funcionando en González, Catán, hasta que fuimos estafadas, tanto moralmente, psicológicamente, como económicamente. Entonces decidimos trasladar la Casa de Loana y Diana a lo que es hoy la Casa de Loana y Diana, porque estábamos en un lugar prestado, en realidad, no teníamos un sitio propio. Primero se ha estafado nuestro proyecto, el proyecto que hemos presentado nosotras, que es este proyecto de casa para la comunidad travesti trans, que lo que intenta es principalmente que las compañeras puedan tener herramientas para tener una salida laboral y que no sea solamente la prostitución, la subsistencia, teniendo en cuenta que el 90% de nosotras subsiste de la prostitución, teniendo en cuenta que tenemos una expectativa de vida de 35 años de edad, basándonos en todo eso, creamos este proyecto. ¿Y quiénes fueron los que las estafaron a ustedes? Esto viene a través de una iglesia evangélica, a la cual nosotras le confiamos el proyecto, porque necesitábamos que nos prestaran la personería jurídica. Entonces, desde este lado nos corrieron desde lo legal, el dinero, obviamente, que depositaba el Estado va a la personería jurídica, que no era la nuestra. Entonces, quedamos rehenes de esta situación. Entonces, estamos hablando no solamente de malversación de fondos, de una estafa a una de las comunidades más vulneradas de la sociedad, sino también estamos hablando de explotación laboral, y nosotras ahora vamos detrás de eso. Primero, estamos reclamando que esto sea visible, que toda la sociedad sepa lo que ha sucedido, porque ha sido muy, muy grave, y porque es una estafa al colectivo travesti trans, ¿no? En nombre de nuestras compañeras y referentes, Luana Berkin y Diana Zacayana. Entonces, nosotras no lo vamos a permitir. Y tenemos derecho a una vida digna y libre de violencias. Necesitamos muchísimas ayudas, desde alimentos perecederos, no perecederos, hasta mobiliarios. Necesitamos sillas, necesitamos, sobre todo, alimentación, porque esta casa, aparte de dar talleres y cursos, brindamos un almuerzo para las compañeras travestis y una merienda. Entonces, necesitamos eso, ayuda de todos, de todos, de los vecinos, de la comunidad, del municipio, de todas las personas que quieran acercarse, las puertas están abiertas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!